hola bienvenidos a mi canal quiero iniciar este vídeo dando las condolencias a la familia de rita olivares la última carabinera asesinada al momento de grabar este vídeo tengo que decir esa pequeña aclaración porque uno no sabe lo que va a pasar en el momento que esté editando esto en el momento que lo suba si es que están viendo este vídeo en una fecha posterior al día que lo esté subiendo así están las cosas en el sentido que tenemos que decir ok este es el último carabinero asesinado ya cuando nos tenemos que preparar para el siguiente cuando nos tenemos que preparar para ver a otra familia perder a una persona que estaba trabajando en uno de los trabajos realmente más dignos que existen en el sentido que son personas que se arriesgan por el bien de toda la ciudadanía o así están las cosas en chile y esto es gracias al gobierno sabes que este vídeo yo no lo preparé así como otros que de repente yo hago como una pequeña investigación o como unas cosas y ordeno los chistes que quiero decir este no me interesa nada de eso la verdad porque esto tan sólo como lo que realmente siento ahora y ver las declaraciones de gabriel boric tratando de hablar y decir que tenemos que unirnos que esta es una lucha en la que todos tenemos que ser parte de todos los sectores tenemos que unirnos contra la delincuencia él no puede decir eso él no puede decir eso es un cobarde al venir a decir web como ésta quiero también invitar a todos quienes están en política de todos los sectores a que no hagan de estas tragedias motivos de trincheras o pelea chica acá la pelea no es contra el gobierno ni contra los alcaldes ni contra un parlamentario ni contra nadie que esté por acabar con la delincuencia la pelea es contra los delincuentes y en esto les pido que avancemos hacia unidad nacional hoy necesitamos ponernos todos y todas detrás de una misma cruzada no más pelea chica la ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia yo quiero que los delincuentes que de seguro muchos de ellos van a escuchar también estas palabras sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo y no retórico todo el respaldo concreto con recursos con herramientas de nuestro gobierno del estado y por sobre todo es un tema político y es un tema de batalla de izquierda versus derecha porque es gracias a la izquierda que estamos en esto me da lo mismo que dicen eso nos preocupa la delincuencia no ellos mismos el ejemplo más básico la ley 9 la ley que lo que hacía era darle más atribuciones a carabineros para que puedan defenderse frente a los delincuentes lo cual yo encuentro inconcebible que un carabinero no pueda defenderse frente a los delincuentes saca su arma y el tiro ups donde baja ups los derechos humanos pero los derechos del carabinero que pasa con eso se olviden que también es humano la persona que está en ese uniforme verde se olviden se olvidan de esas cosas y en específico gabriel boric incluso quiero que hagan este pequeño ejercicio ustedes ahora mismo después busquen en google en youtube gabriel boric carabineros van a encontrar por un lado todas las declaraciones que le ha dicho cada vez que ha muerto un carabinero mientras él es presidente diciéndolo lamentamos vamos a perseguirlos con todo el peso de la ley y tiene nuestro respaldo y los carabineros y carabineras de chile tienen nuestro respaldo para dentro del estado de derecho defenderse ante estos ataques a mansalva que hoy día han cobrado la vida de una nueva mártir para la institución siempre dice lo mismo el concha de su madre nunca hace ninguna hueá y también van a ver vídeos como algunos de estos que les voy a mostrar ahora de su pasado pasado no hace más de dos años donde hablaba de cómo pretendían modificar carabineros en su totalidad porque es una institución que no es legítima al ojo de la ciudadanía y que sí o sí necesita cambios profundos para que pueda ser una policía que esté de acuerdo con los derechos humanos nosotros hemos hablado de la necesidad de refundar carabineros de chile y hay que refundarlo por tres motivos uno son las graves violaciones a los derechos humanos dos son los casos de corrupción que le han hecho mucho daño a la institución y tres que es el que hace referencia a ser que tiene que ver con la ineficiencia de las policías y en chile hoy día es evidente que carabineros está en crisis ya sea por los casos de corrupción que han afectado a parte del alto mando o por las graves violaciones en los derechos humanos que se produjeron por parte de sus efectivos después del 18 de octubre del 2019 hoy día carabineros está profundamente deslegitimado ante la ciudadanía formación de una nueva policía con una mejor formación en materia de derechos humanos la creación de una comisión de verdad justicia y reparación para las víctimas de violación de los derechos humanos si no se establece que es exactamente lo que pasó quienes fueron los responsables cuáles son las sanciones es muy difícil que la gente vuelva a confiar en una institución como la policía la vez que la izquierda usa este discurso de decir no pero es que los pagos se robaron miles de millones no pero que las violaciones de derechos humanos no pero que esta hueá tú crees que alguien que es víctima de la delincuencia que alguien que es familiar de un carabinero muerto le importan algunas de esas mierdas esos robos ese abuso de poder y todas esas controversias que tienen los altos cargos de carabineros no los que están en la calle no personas como rita que está trabajando en la calle frente a la delincuencia literalmente de frente a la delincuencia los génerales y todos estos conches su madre que robaron weá tú crees que yo les afecta en algo tú crees que yo están en peligro tú crees que ellos exponen su vida no ellos están allá arriba a ellos no les pasa nada son los de abajo lo que están sufriendo el sector político de boricillos realmente todavía piensan que estamos en la época del estallido donde era moda el acá que chai era moda el negro mata paco era moda hablar de cómo los carabineros son malos los pacos asesinos y que la gente no quería carabineros porque hubo un tiempo donde esa fue la moda mayoritariamente si tú llegabas a apoyar a carabineros al tiro era un fascista se desaguarda en ese tiempo ahora no ahora las reglas cambiaron en esto y la gente claramente le indica un apoyo a carabineros la gente claramente quiere más carabineros que los están resguardando pero el gobierno todavía sigue con esa mentalidad y cuando ellos dicen que los van a apoyar que les van a dar todo el respaldo y el peso de la ley para perseguir a los responsables eso es mentira es mentira porque boric y su gobierno que lo único que hacen es respaldar cosas así ellos intrínsecamente odian a carabineros ellos siguen pensando en la refundación ellos siguen pensando en que quieran hacer una policía que ande con pistolas de agua o ni siquiera con pistolas de agua porque eso podría ser muy violento quieren que tengan una policía que lo que haga con los delincuentes decirle ya migue no te preocupes mira te vamos a dar un bono y porfa cambia tu forma de pensar el general de carabineros salió diciendo que está muy feliz porque tiene todo el respaldo el gobierno mira la cara de la toa me está hueveando que hay gente me da risa hay zurdos que están diciendo no no si mira viste que cambia con un gobierno distinto nuestro gobierno los apoya que bueno tú crees que él dijo eso porque en el asio tú crees que él dijo eso porque de verdad se siente así con el apoyo de un grupo de personas que quiere literalmente destruir su institución no este hueón dijo eso porque no quiere perder la pega porque no quiere perder la pega entonces tiene que salir adelante decir no si a nosotros nos apoya este gobierno no es verdad el gobierno no los apoya nunca los va a apoyar este gobierno nunca va a estar detrás de carabineros porque no les importan no les importan de verdad si algún carabinero está viendo esto que sé que tengo seguidores carabineros de verdad le envío todos mis saludos gracias por su trabajo y ojalá que no les pase nada de verdad el gobierno no los apoya ustedes están solos está la ciudadanía sola están los carabineros solos no hay apoyo de estos imbéciles que creen en la delincuencia el tema de los indultos si seguimos hablando de eso pese que ellos en todas las entrevistas dicen no abre si el tema ya se cerró se cerró el tema nunca más vamos a hablar de los indultos si hay que hablar de eso porque es una señal muy grande es una señal muy grande que vino del sector octubrista tanto que defendían a la campilla ella misma era una de las personas que está amenazando al gobierno con que liberan a los delincuentes hoy exigimos al gobierno de boric liberar a nuestros presos antes de la navidad los que en la calle y si eso le ocurre compañeros vamos a tomar otras medidas y vamos a hacer que esos compañeros salgan a la calle porque son inocentes y qué pasó cuando los liberaron uy ya salió haciendo un vídeo que estaba muy feliz por la paz social y porque nuestros jóvenes y ya fue la que los fue a ver a la cárcel weón es por personas así que se logró hacer esto y es por eso que cuando la doctora cordero le dijo algo que no es nada del otro mundo todo el gobierno salió a criticarla todo el gobierno salió a defender a la campilla ahí todo el gobierno porque es porque prácticamente están haciendo las cosas a su ritmo uy como la ven tan pobre indefensa oh my god tenemos que ayudarla ay no la doctora cordero es mala es fascista y recientemente el gobierno también salió a decir que no no van a indultar a más personas del estallido ninguno 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 será porque les dio miedo será porque les dio miedo que todavía le seguimos recordando que uno de esos indultados fue una persona que atropelló a una funcionaria de la pdi ya no puede caminar será porque les dio miedo que se vuelva a repetir algo así porque ahora dicen que están en contra de la delincuencia se enojan cuando la oposición los republicanos se salen de la mesa de seguridad cómo vas a sentarte en una mesa de seguridad hablar con gente que no cree en la seguridad gente que le da más miedo que carabineros tenga un arma y le dispare a un delincuente antes que carabineros pueda defenderse es realmente inconcebible que vivamos en un país donde la gente no le tenga miedo a carabineros a las policías en otros países tú literal miras mal a un policía te sacan la chucha te rehusas a que te lleven detenido luma su hueón pata y te vaya al calabozo acá no acá carabineros tienen que tener cuidado contigo porque si a ti te hacen algo indebido derecho humano derecho humano los derechos humanos tienen que desaparecer hueón es una mierda pensar que un grupo de la ciudadanía nomás tiene derechos y el otro no carabineros ellos no tienen derechos humanos no porque son funcionarios del estado entonces da lo mismo ellos pueden hacer de todo puede pasarles de todo nadie va a hacer nada con eso pero le llega a pasar a algún delincuente de manos de un carabinero y el gobierno sale todo a reclamar pero le pasa a alguna persona común y corriente de manos de un delincuente el gobierno calladito el gobierno ups la delincuencia viene del gobierno de piñera no si bien es cierto que el problema de la delincuencia es algo que se viene arrastrando durante mucho tiempo de muchos gobiernos hacia atrás el gobierno de boric en vez de poner un stop a eso o intentar amortiguar el avance de la delincuencia lo único que hace es dejarla pasar más dejarla pasar más porque a ellos les da miedo que carabineros lleguen a matar a un delincuente y eso es exactamente lo que hay que hacer acá no podemos estar en un país donde sigamos pensando que la rehabilitación es buena ustedes saben que yo no soy un defensor de la vida no yo para mí a todos los delincuentes y listo de una carabineros tendría que tener el poder de fuego para responder no a la proporcionalidad porque estos buenos dicen que hay que tener proporcionalidad a la fuerza qué significa eso que si un delincuente te pega un combo el carabinero tiene que pegarle igual con un combo si un delincuente tiene un palo carabinero tiene que tener un palo igual no carabineros debería tener armamento a este punto como están las cosas en este país de guerra para poder responder carabineros tendría que tener armas de fuego no de dispersión, no apostones, no balines de goma, no balines de chicle no, de fuego para disparar a estos delincuentes porque los delincuentes no juegan limpio ellos cuando asesinaron a Rita tú crees que ellos pensaron a ver esta arma es apostones o no si le llego le hará mal, puede ser no, no weón, ellos disparan a matar carabineros debería hacer exactamente lo mismo y yo me sentiría mucho más seguro en un país donde carabineros pueda usar armas de fuego, de servicio gente que diga que se siente insegura con eso puta perdóname que seas un delincuente no es problema mío, ¿cachai? pero eso es lo necesario para enfrentar la delincuencia no hablar de no que vamos a hacer una reforma para que carabineros tengan un enfoque de derechos humanos a la mierda los derechos humanos a la mierda porque los derechos de todos los ciudadanos y de los mismos carabineros se están viendo vulnerados por la delincuencia y a quien va a defender al gobierno siempre va a defender a los delincuentes al mismo tiempo la gente que dice gobierno por favor actúe presidente, actúe, dé atribuciones nunca lo van a hacer nunca lo van a hacer porque por ideología por mentalidad nunca van a apoyar a carabineros al 100% nunca le van a dar el poder de defenderse como corresponde más encima este cobarde mierda que cuando sale a cualquier lugar protegido por 300 carabineros bueno, el cuenche de su madre tuvieras que le va a pasar algo no, que no puede ser que haya sectores que tengan más carabineros que otro como puede ser entonces ¿por qué él no simplemente anda con un guardia personal y listo? no, porque el presidente de la república hay que resguardarlo ¿por qué si literalmente es un hueón más? un presidente no es una eminencia es un hueón que gana un concurso de popularidad eso es un presidente el día que le llega a pasar algo a la familia de Boric al mismo Boric o a alguien que le preocupe vamos a ver si cambia de opinión pero realmente no creo que sea el caso porque él por ideología por quien es como persona por todas las veces que se lo llevaron detenido cuando era chico y andaba hueveando en marcha vamos a ver si llega a cambiar de opinión pero lo dudo tanto él como Carolina Toa que sabes que a veces llego a extrañar a la isquia hueón la isquia por lo menos era una inepta era una tonta daba para reírse pero por lo menos por lo menos siento yo que el país tenía más libertad de actuar como querían porque no había una mano dura ahí en cambio ahora tenemos una mano dura pero una mano mala de la Toa y es intrínsecamente mala y uno se imaginaría que no es así de la concertación uno diría no bueno esto debe ser un poco más serio tener sentido común no lo tienen no lo tienen y esto sí es una guerra de izquierda versus derecha Boric porque los que actualmente son gobierno y antes eran diputados o ahora siguen siendo diputados algunos todos ellos han votado siempre en contra de carabineros y a favor de la delincuencia y lo van a seguir haciendo es impresionante todos estos que ahora salen a lamentarse de este asesinato de la carabinera todos ellos tuiteando ay no lo lamentamos pucha que pena que lata busca información sobre ellos al tiro vas a encontrar algo que los vincula a estar en contra de carabineros todos no puedo decir que espero que el gobierno actúe porque no lo van a hacer yo ya se los dije este estado no va a actuar a favor de carabineros decir que tienen el respaldo respaldo para qué para que se vayan a sacar fotos con la familia para que estén 5 minutos con los vecinos y tengan que arrancar cuando aparece gente diciendo que renuncie cuando aparece gente criticándolos yo lo único que espero es que carabineros puedan tener el poder para usar armas de fuego es lo único que espero de verdad yo no soy un delincuente así que no tengo miedo a eso si tú llegas a tener miedo a eso pero de verdad yo ya estoy harto estoy harto de la delincuencia estoy harto de todo lo que se está viendo en este país este país ahora es una mierda bueno antes era tan lindo Chile tan bueno yo quería irme a vivir a tal lado quería hacer esto todo otro no van ganas de hacer nada ahora de verdad así que mi consejo personal para todos y cada uno de ustedes es ustedes mismos ármense de verdad yo no creo en esta cuestión del control no cada uno se tiene que defender por su parte porque carabineros lamentablemente está con las manos atadas no pueden hacer nada si no los desvinculan de la institución los dan de baja se los pueden llevar hasta detenidos y a la cárcel por defenderse cada uno está por su lado en esto y aparte estamos bajo un gobierno de delincuentes así que estamos en todas las condiciones perfectas para que las cosas sigan empeorando aún más cerrando esto sí quiero mencionar el que hubo marchas a favor de carabineros y también una velatón que se hizo frente a la moneda encuentro muy lindo que se haya hecho eso de verdad porque la ciudadanía de a poco se está pronunciando a favor de carabineros y en contra del gobierno y eso le va a caer duro a Boric yo no puedo predecir el futuro ni decir qué va a pasar pero yo creo que este factor el de carabineros va a ser algo muy muy importante a por qué el gobierno de Boric va a ser oficialmente el peor que va a tener el estado de Chile el peor considerando todas las otras mierdas que hemos tenido antes el de Boric va a ser el peor porque todo se va a salir tan de control que la gente por un tiempo por lo menos nunca más va a volver a votar por la izquierda de verdad menos por una izquierda revolucionaria y radical nunca más por un tiempo por lo menos después la gente se va a olvidar y eso van a volver a votar por ello pero van a dejar las cosas tan pero tan mal que se le va a venir complejo y sabes que se lo merece porque estos inútiles estos defensores de la delincuencia no se merecen nada bueno y realmente hay veces que tú dices no tienes que desearle el mal a nadie pero yo espero que les pase algo para que se den cuenta cómo es la situación de verdad porque si no nunca más van a salir de esa burbuja en realidad tampoco puede que salgan de esa burbuja puede que les pase algo y sean amigos del delincuente o no se lo quieran indultar después pero es lamentable lo que estamos viviendo espero que por lo menos durante un largo tiempo no tengamos que de nuevo estar hablando de otro carabinero asesinado porque ya da lata tener que hacerlo tan seguido uno no se da cuenta que ellos tienen familia vidas cachai uno de lejos no se da cuenta de todo eso pero cuando tú te pones a investigar y conoces a las personas es impresionante así que eso sería todo por este video muchas gracias por escucharlo pueden ver la versión sin censura de este video en Patreon por si les interesa y eso espero que estén muy bien un saludo especial a carabineros de Chile todos los funcionarios y familia y de nuevo condolencias a la familia Rita Olivares así que eso sería todo por este video chau chau